Hay que marcar Cambio Radical y 101 en el tarjeto. Si se marca 101 y no se marca Cambio Radical, no se votó por nadie. Ese voto se pierde. Si marca unicante Cambio Radical, pues se votó por el partido, importante. Se votó por el partido, pero no se votó por Jorge Rosso, no se votó por Juan Carlos Restrepo. Por esa razón hay que votar Cámara 101, Cambio Radical. Y Senado, número 7, Cambio Radical también. Estarán votando por Juan Carlos Restrepo Senado y Jorge Rosso en la Cámara. Muchas gracias y muy buenos días.